...está Christopher Carpentier. Buenos días, gracias por la invitación, feliz, feliz de estar acá, conversando un rato. ¿Levantándose tempranito? Sí, no tengo problema, conversando la semana, levantándose temprano, siempre se viene. Es verdad. Es verdad. ¿Fue a votar ayer? No. ¿No? ¿Por qué no? La verdad que no, la política hace mucho rato que me dejó de interesar, no, no, tenía otras cosas, tenía que cumplir yo a mi hija, tenía otras cosas en realidad y la verdad que... ¿La política te dejó de interesar o las dos candidatas que iban ayer, ninguna de las dos interesada y motivada? Sí, en realidad, quizá las candidatas, el mundo... Mira, después llegué a la casa en la noche, prendí la televisión un rato y ahí mi tuit fue, vayan a saber, entre chéveres, el programa nuevo que acabo de lanzar, porque en realidad esta cuestión... Que tenía más novedad que el resultado, diciendo. Sí, tenía lo mismo, la misma discusión, lo mismo, todos ganan, nadie pierde. ¿En la primera vuelta tampoco había nadie que te interesara? Sí, la primera vuelta voté, voté por Velasco. Ah, ok, ¿a la primaria? Sí, en la primaria. Ya, finalmente fue el dúo final el que no te convocó. No, no me convocó, la verdad. Mira, y te digo, cuando uno ve la poca cantidad de gente que fue a votar, te doy cuenta que en este país mucho no va a ocurrir tampoco. O sea, no es que ahora va a quedar una pelotera, que la gente se vea en las calles. En realidad la gente sigue entendiendo que hay que trabajar, que hay que seguir avanzando, un país bastante estable. Es que hay muchas maneras de hacer una lectura de lo que pasó ayer y de por qué fue tan poca gente a votar de la abstención. Ah, pero poquísima. No, no hay mucha, hay muchas maneras de... ¿46%? 46%? O sea, ¿qué pasó? ¿Que nos dio lata? ¿Y que antes íbamos a votar porque no iban a pasar una multa? ¿Qué pasó? ¿Ninguna de los dos candidatas nos llamaba la atención? O finalmente, como dices tú, yo creo que un gran porcentaje de nuestro país cree que salga quien salga presidente va a tener que levantarse el lunes igual temprano, quemarse las pestañas, hacer absolutamente todo para salir adelante. Sí, yo creo que las propuestas. Las propuestas también yo creo que son un poco interesantes. Yo creo que los discursos son hoy día muy incendiarios, hay pocas ganas de avanzar y muchas ganas de discutir. Entonces yo creo que eso un poco la gente, sobre todo en un fin de año, la gente está agotada. Mira, a mí me pasa que hace dos semanas en la Pérez Ujo he dicho un señor grande ya, se bajó a pelear con otro y yo no voy a creerlo. Sí, están súper agresivos. Una agresividad tremenda. Yo creo que, bueno, decían que podía ser la fecha, claro, no vamos a cambiar las elecciones por la fecha porque llega el fin de año. Oye, sería gente que estaba enojada porque no le abrieron los malls. Pero enojada, como que, ay, ¿cómo es posible que por unas elecciones presidenciales me cierren el mall? Sí. Y no dice, estamos locos. La otra lectura que hacen mucho afuera es que finalmente, ¿sabes qué? No están tan mal. Como dicen que están, el rey no está tan grave. Finalmente es como una constante en los países cuando no están en el medio de una crisis. La gente prefiere relajarse un fin de semana y pasar el domingo, por ejemplo, cocinando. Cocinando. Es cierto que desde los 14 años decidiste que querías dedicarte al mundo de la cocina. De muy chico, de muy chico me llamó siempre la atención. Bueno, yo partí en un cuento, no hay que ver, acompañaba de un amigo que era en música en la fiesta. Ah, mira, ¿eres DJ? Era después, después del tiempo enganché con el tema DJ. Pero con el cassette. Bueno, en esa época, yo miraba en esa época, veía que estaban con el cassette ahí. Pero el lápiz lápiz. El lápiz lápiz. Después ya entré ya con los CD. Pero me llamaba la atención porque era como el, no sé, había comenzado recién estos mega matrimonios, estaba Juan Pablo y yo, estaba, no sé, la Chichi Mate, todos los grandes panquetes. Y me llamaba la atención cómo lograban hacer 600, 500, 1000 personas de una vez. ¿Existen los matrimonios de mil personas? Bueno, yo fui a varios. Trabajando, ellos, a muchísimo. ¿Y de dónde uno conviene? De ellos más grandes, me he trabajado en cosas más grandes. ¿Como de cuánto? ¿Pero matrimonio? Matrimonio, sí, yo trabajaba en una empresa que se llama Richwell's en Estados Unidos, donde hacíamos cosas gigantes también. Pero así, ¿cuándo el matrimonio más grande? No, no, no mucho más, pero fui uno que eran como 1200, trabajé, como 1200, 1250, nosotros teníamos comidas a 1300 personas. Como la duquesa de Cambridge y la... ¿Dónde conocías 1300 personas con matrimonios? O son los clásicos matrimonios en los que los padres invitan a todos, a su gente. Sí, lo que pasa es que 1300, no sé vos, o 1000, son, no sé, son 650 personas, vos parejas, te fijás. Después los novios convían, tienen, no sé, muchos, los papás tienen muchos... Compromiso, compromiso, imagínate lo que es. Ahora, yo estoy, antes es un matrimonio, yo creo que con 100 personas estaríamos... No, hoy ya no da, hoy las parejas jóvenes se casan, ellos mismos ponen su luz, a su fiesta, invitan estrictamente los más allegados. Chao, tu papá, con tus compromisos, págaselo tú, invítalos a cenar, pero a mi matricidio no va. Bueno, y de ahí, enganché con la cocina, viendo cómo ha sido en todo este cuento, enganché con la cocina, entré atrás, el Coco Pacheco, que fue donde yo partí, su hija, era compañera mía de colegio, entré, le dije, mira, Seiki, yo quiero ser chef. Se rió, me dijo, chef, jaja, cocinero con suerte. No, no, yo quiero ser chef. Y ahí pasé, después del colegio... ¿Cuántos años tenías ahí? 14, 15, por ahí, de ahí... ¿Y ahí te fuiste a empezar a meter a la cocina, al restaurante del Coco Pacheco? Partí donde Coco, trabajando con él... ¿Pero qué, trabajando con él o limpiando...? No, primero limpiaba, tenía un cuartito atrás que era la pescadaria donde limpiaba machas, conseguíamos los picorocos, las langostas, hacíamos como todo, la limpieza de marisco. Terminaba eso y me tocaba ir a limpiar las cocinas. Y de ahí a poquitito enganché un poco más y después entré ya a la cocina, al frío, y de ahí a poco más, poco más, hasta cuarto medio. ¿Cuándo fue el minuto que Coco Pacheco te dejó cocinar algo en su restaurante? Eh, tenía... Fue casi a los seis meses. Ah, fue bien rápido. Seis meses, un año, y ahí me acuerdo... Chiricuto, se llamaba, con el que cocinaba ahí los pescados. Hector Meligual. Con él comencé cocinando y hacíamos los ceviches. Y yo alucinaba cómo podían cortar la cebolla y decir... ¿Cuánto tiempo te tomó aprender a cortar la cebolla? Fue como el bautizo, medio dedo de un viaje. El primer día, medio dedo. Ya, ¿cuánto tiempo un mortal normal y común y corriente puede tardarse en aprender a cortar el corte de pluma este? Sí, ya los seis meses ya. Yo tenía muchas ganas de aprender, entonces como que estaba todo el día metido dentro del restaurante. Y vivía todo el día en el restaurante. Jugaba, dominó con ellos, y a las fiestas con ellos. Andaba todo el día con los cocineros, por arriba y abajo. Oye, a los cocineros les encanta todo lo que es el aceite y la mantequilla. Y sabemos que detestan la mantequilla. Sí. ¿Y por qué? ¿Cómo así la fobia? Pero es que, no, la mantequilla para cocinar no tengo tanto problema. Pero pan con mantequilla, prefiero pan solo. Pero es increíble el pan con mantequilla. El pancito así, la once, el pancito tostado. Todo el mundo me dice lo mismo, ¿no? ¿Nunca me voy a poder invitar a tomar desayuno en Lucho Jara? No, 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 pan con mantequilla no. Y la gente me dice, un pancito tostado, un amasado, recién salido, un mantequilla. Uy, ahí derriviéndose. Uf, no, no. Tú sabes que es tal mi rechazo que tú me das un sándwich que tenga, no sé, una hamburguesa, queso, tomate, pepinillo, lechuga, mostaza, queso, y le ponés mantequilla, yo así, y no puedo. ¿Pero por qué? ¿Dónde viene esa carne? ¿Dónde pasa eso con la maioneta? No sé, me dice mi mamá que parece que es chico, me dio patito y como que ahí tanto comé, no sé qué habrá sido. Y por eso mi cuerpo como que lo rechaza. No es de maña, yo trato, yo como de todo. ¿Pero cocinais sin mantequilla también? Sí, no, puedo cocinar con mantequilla, la mantequilla como en las preparaciones no tengo problema, pero como el sabor como, no. Claro, como la mantequilla sola. A mucha gente le pasa con la mayonesa o con la cebolla, que por ejemplo incorporar la cebolla en las preparaciones es básico elemental, pero la cebolla cruda como en la hamburguesa o en el sándwich, y el crunch de la cebolla da como cosita. Y me pasa con la mayonesa. ¿Adónde está la mayonesa? La consistencia de la mayonesa y el olor lo encuentro inmundo. Qué raro son ustedes, a mí no me pasa con nada. No, con nada. No es como todo. Las consistencias así como... No, lo único que yo no aguanto es la lengua. Es que esa como porosidad en tu lengua, con otra lengua porosa, eso como que me da como... O el hígado, o la guatita, sí. O el cerebro. O el cerebro, o el cerebro frito. No, no es como... Los riñones. ¿Ah? Los riñones. Los interiores, en definitiva. Los interiores, sí, todas las vísceras. Yo puedo comer todo, pero la mantequilla, poco difícil. ¿Y esa es la única maña que tienes en la cocina? ¿O tienes alguna otra algo que digas? ¿De comer? Bueno, si a mí no me gusta, tampoco se lo voy a dar a mis comensales. No, no, no. Comer como... Sí, eso es lo único que no como. Evito... Evito... La mantequilla. Pero es muy buena para algunas cosas. Un puré sin mantequilla no funciona. No, no, no. Hay chefs que tienen como sus combinaciones favoritas. Por ejemplo, pasta con mariscos. ¿Cuál es la tuya? Bueno, a esa buena... Quizás los mariscos y los pescados es de las cosas que más me gustan. Los risotos me gustan harto. Qué rico los risotos. Los risotos me gustan harto. ¿Cuál es el que te sale mejor? Ponte tú. ¿Cuál risotto me gusta? Risotto, pescado, marisco, me gusta... ¿Sabes lo que pasa? Que la que hace el risotto está en los caldos. Claro. Ahí está todo. Sí. Un buen caldo, un buen risotto. Un buen risotto. Entonces, hay que hacer la pega antes. El risotto en general te demora igual 20, 25 minutos la cocción. Pero el caldo se puede demorar, no sé, 2, 3, 4 horas según lo que uno está haciendo como base. Ahora, los pescados mariscos, yo creo que por mi... No sé, mi historia de haber trabajado en el coco y haber comenzado con los pescados mariscos, me encantan. Me gustan más que las canes, fíjate. Exitoso en el plano profesional, pero también en la parte sentimental, familiar, ahora, todo bien. Sí, muy feliz. Muy feliz. Pero también hemos leído un par de entrevistas donde tú decías y asegurabas que en Chile era muy complicado ser un papá separado. ¿Sigues pensando igual? Sí, creo que en Chile estamos súper estigmatizados de todo tipo. O sea, un papá separado, una mamá separada. O sea, generalmente un niño que viene de provincia o región a Santiago, en general somos buenos para encasillar. Sí, para poner etiquetas. Entonces yo creo que para tener un extranjero, ¿cierto? Tenemos una forma que yo creo que nos hace más difícil la vida. Ahora, cuando yo dije eso, me refería a que ser papá separado es difícil porque cuesta poder tener unos privilegios que a veces los padres no pueden tener con los hijos. Cuando uno recién se separa y no se separa de buena manera y es difícil, la ley no te acompaña mucho en ese sentido. ¿Esto como le acelera al niño? Claro, entonces cuando te separa y de repente la mamá le da un que no quiere que vea al hijo o te presiona por algo. En mi caso, hoy por hoy con mi ex mujer tengo una muy buena relación. ¿Pero qué edad tenía tu hija cuando te separaste? Súper poco, ocho meses. ¿Ocho meses, guaguita? Claro, ocho meses, diez meses, por ahí. Entonces era muy difícil porque te dejan verla a ciertos horarios, no la podías sacar. Y además era una guagua, entonces no es complejo todavía. Claro, se hace muy complejo. Oye, llévate a la guagua de ocho meses a tu casa. Uno como madre está más aprensida todavía en ese sentido. Claro, pero cuando uno es papá en casa. También es papá fuera de casa, sí. Es lo mismo, ¿cierto? Igual también tiene esa misma aprensida con la guagua. O sea, uno se puede, uno cuando está casado y todo, y quiere tomar la guagua y se quiere ir a almorzar con ella o quiere hacer lo que sea. La mamá no le pregunta, ¿qué va a volver? ¿Quién eres? ¿Quién no? ¿Por qué? ¿Sí? ¿No? Uno sigue siendo la misma persona cuando se separa. Entonces, lo que yo planteo es que eso es lo difícil. O sea, la ley pareja no es dura. Yo creo que un buen padre va a ser un buen padre casado o no. Una buena madre va a ser una buena madre casada o no.